Miles de personas han pasado por la capilla ardiente de José Antonio Reyes durante el velatorio y este lunes por la mañana lo han acompañado en el último recorrido por su localidad natal. Utrera se ha despedido de un vecino, de un amigo y el mundo del fútbol le dice adiós a un jugador que desde el pasado enero vestía la camiseta de la Extremadura. El noveno equipo de una gran carrera que por su enorme calidad pudo incluso ser mejor. El municipio sevillano de Utrera se ha volcado este lunes en el multitudinario entierro que ha tenido lugar en la iglesia de Santa María para dar su último adiós a los restos mortales del futbolista José Antonio Reyes, fallecido este sábado en un accidente de tráfico. Tras pasar la noche en el salón de plenos del ayuntamiento de Utrera, desde que llegara el domingo a última hora de la capilla ardiente instalada en el estadio Sánchez Pijuán, el féretro con el cuerpo de Reyes llegaba esta mañana a hombros a la iglesia, por donde han pasado miles de personas en unas horas. Hasta el templo Utrera nos han acercado también numerosos compañeros de Reyes y personalidades vinculadas al mundo del fútbol, como el presidente del Sevilla, José Castro, o Carlos Valverde, jugador de la Extremadura y también originario de este municipio sevillano. Yo el sábado por la mañana estaba allí con él, entrenamiento y nada, las cosas de la vida, esto cambia en un minuto y nadie se esperaba que esto pueda pasar, pero las cosas pasan y nada, momentos muy duros y ya nada va a cambiar. En la misma línea los ciudadanos que se han acercado hasta el templo para despedir a Reyes han querido poner en valor que el futbolista era muy querido en el pueblo. Sí, era muy querido aquí en el pueblo, muy querido, muy querido. Yo lo conocía, pero la verdad que no lo he tratado mucho, pero era una buena persona, buen amigo y compañero. Estamos muy consternados por las noticias, por lo que ha ocurrido, que es muy fuerte. Sí, sí, lo conocía, mira, sí, lo conocía, Reyes se conocía en todo Utrera, un chico muy alegre, muy afable, siempre estaba con la gente de su pueblo, llevaba a su pueblo siempre por banderas, era muy especial en ese sentido, sí. Tras la misa funeral y arropado por su familia y amigos, así como por un cuantioso número de vecinos que se acercaban hasta el lugar, el ataúd salía una hora después hacia el cementerio local.